Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Space, bienvenidos a Azur Lane, bienvenidos al overview de Corobot, el evento que tenemos ya en Orther Parliament. Antes de nada, dar las gracias por el directo de ayer, fuimos más de 400 personas durante bastante rato, así que, bueno, la medida de espectadores ya la subí a Twitter, como digo, dar las gracias simplemente a aquellos que os pasaste, aunque fuesen simplemente, ya digo, dos minutos para el intro, que fue épico, la verdad que estuvo bastante chulo, lo tenéis resubido a YouTube, muchas gracias por el apoyo, me encanta hacer ese tipo de contenido a la hora de meter un poquillo de hype, siempre que nos juntamos para un evento, en fin, creo que eso hace que la comunidad hispana alrededor de Azur Lane esté ahora mismo en su mejor momento, la verdad que está bastante fuerte lo que es la comunidad, y me alegra muchísimo el crecimiento ya no solamente de YouTube, Twitch, también el tema del Discord, sino simplemente el que haya más gente que quiera meterse al juego, y eso siempre al fin y al cabo nos beneficia, porque van a acabar gastando dinero en el juego, van a acabar viniendo más jugadores, vamos a tener mejores eventos, más skins, y por lo tanto mucho más tiempo de vida de Azur Lane, ¿no? Así que, ya digo, todo es positivo. También deciros que el tema del lore antes de empezar con el overview va a estar muy, muy, muy guapo, ya está leyendo cosas del lore y la verdad que va a estar increíble. Os recomiendo encarecidísimamente que reviséis el vídeo de Norther Overture y el de Aurora Noctis tranquilamente, vais, ya digo, entendiendo un poquito el lore, empapándonos de lo que se viene, porque realmente cuando subamos la semana que viene el vídeo del lore de este evento, veréis como la historia de Azur Lane va a cambiar un montón. Por lo menos vamos a tener una serie de personajes que anteriormente era prácticamente inviable que existiesen, ¿no? Bueno, y dicho esto, vamos a ya entrar un poquito en el evento, qué farmear, qué mapas son buenos, qué gear ha venido, qué comprar en la tienda, en fin, también vamos a hablar del tema del evento que tenemos de las lámparas, ¿vale? De las lámparas lunares, porque la verdad es que está bastante guapo y seguramente yo failé un montón. Por ahora he acertado la que respondí ayer, pero bueno, ahora lo iremos viendo, ¿no? El tema del evento, lo más importante, ya sabéis que tenemos siempre un marquito, ¿vale? Un marquito, aparte de lo que sería el Milestone, que estos son las recompensas, que aquí las podéis ir viendo, ¿vale? Depende de los puntos que vayáis farmeando en el evento, pues, os van a dar una serie de recompensas hasta que los 10.000 ya obtengáis ese personaje, en este caso Gronky, ¿no? Pero bueno, si salimos del Milestone y buscamos directamente lo que sería ese marco, aquí lo tenéis, el nuevo marco va a ser este de aquí, bueno, pues necesitaremos 3.000 puntos. Como siempre, estos puntos los podemos encontrar en Missions, ¿vale? Aquí si bajamos a Missions, te dice, Haz Full Limit Break a Gremnishai, Haz Full Limit Break a Murmansk, ¿vale? Pues cada uno de estos os va a dar una serie de puntos. Tenéis que hacer la cuenta, necesitáis 3.000, pues, ya vosotros pensáis a quién subir Full Limit Break para obtener los puntos, que como digo, esto va a durar una semana más después de lo que sería esa salida del evento del servidor. Y también tenéis una serie de 4 misiones, siempre meten las mismas, ¿vale? Por ejemplo, en el A2 y en el C2, pues, tenéis que batallar la fight del boss sin que se hunda con Sheffield Full Limit Break, ¿vale? Así que os vais al A2, al C2 y tenéis que vencer, como digo, el jefe 10 veces donde en esa flota vaya Sheffield y encima esté Full Limit Break, ¿vale? Esto ya digo, para la gente nueva, simplemente si queréis un marco, que es una tontería, entre comillas, pero bueno, es una cosa que luego tú vienes aquí y te la colocas en tu profile, ¿vale? Que directamente te metes aquí en Style y, como digo, aquí tenéis todos los marcos que podéis ir desbloqueando alrededor de todos los eventos. Este fue el del primer Northern Parliament, pues nada, algo simplemente, como digo, cosmético. Así que si no, no os preocupéis. Bueno, y volviendo a los eventos ya, básicamente, vamos a entrar en lo que serían los mapas. Ya sabéis que tenemos el tema del build, el tema del rental outfit. Ahora hablaremos de todo eso, pero ¿qué mapas recomiendo farmear y cuáles no? Ya sabéis que hoy, sobre las 7, 8 horas españolas de la tarde, sobre esas 19, 20 horas de la tarde, pues básicamente empezaremos directo que abren el nuevo capítulo, que serían los mapas B y los mapas D, que como veis ahora mismo no están disponibles. Eso siempre pasa, que viene un evento nuevo. Como digo, lo que recomiendo farmear y para ello nos vamos a ir a la wiki, pues básicamente sería el mapa D3 y también el SP, porque es donde nos van a dar ese triple 152 de la Northern Parliament, ¿vale? Un pedazo de arma de CL con munición HE, en este caso plus, ¿vale? Munición explosiva plus. ¿Por qué? Bueno, el SP solamente lo podemos farmear una vez al día, cuando abran los nuevos mapas, así que no os preocupéis. Pero ¿por qué es el único mapa? Porque como digo, es el único arma que se puede farmear. Ahora veremos también el arma de la tienda, pero este, el D3, es el mejor para puntos del evento. Concretamente, si nos vamos para arriba en la wiki, como veis, el D3 nos va a dar 180. Como digo, de limpieza, es decir, limpiamos el mapa del boss, tal, 180, ¿vale? Y además tiene drop de Doña Tallin, ¿vale? Como ya era de suponer, aunque nos lo pusiésemos en la plantilla que publiqué en Twitter, etcétera, ¿no? Bueno, si encima, además de eso, de que tiene drop de Tallin, además de que es el mapa que más puntos nos da, además de que también nos va a dropear el triple 152, pues directamente se convierte en el mejor mapa para farmear. Oye, Space, pero yo no tengo nivel, no puedo farmear en ese mapa tan alto. Pues fíjate, el D2 te da un arma de mierda, el D1 te da un arma que, bueno, no está mal, es AP, pero no es de las mejores y además también tiene su dificultad si eres jugador nuevo y demás. Y si te vaya el tema de los C, pues como ves, tienes el Hellcat, en el C2 tienes el cuádruple este que no te va a hacer falta y el C1, que como ves, prácticamente no tiene ningún gear dorado. Pero lo que sí que tiene es una caja de herramientas. Entonces yo te recomiendo, entre todos los que hay, si no puedes farmearte ninguno, el B3 no está nada mal porque te da, como digo, drop de Tallin, te da caja de herramientas y es prácticamente como el C1, ¿vale? Te da casi lo mismo. Entonces yo, si no tienes mucho nivel y demás y te quieres sacar una copia de Tallin porque no la vas a comprar en la tienda, bueno, pues el B3 te va a venir bien porque como ves son simplemente 10 puntos de diferencia de farmeo. Bueno, y volviendo al juego, básicamente vamos a ir a ver lo que sería ya el Rental Outfit, el evento de las linternas, vamos a ver también la tienda, pero bueno, el Rental Outfit que sepáis que lo tenéis en la sección de eventos, como siempre aquí, donde tenéis la skin de esa Sovetskaya pelurrusilla, tenéis también la de Kirov y la de Chapayef. Tres pedazos de skin que como digo, gastáis uno de los dos billetes que van a dar en las misiones, que simplemente por loguear en el servidor ya te metes, collect y te dan los dos tickets y con esto pues cada uno de ellos te alquila una de estas skins durante 48 horas, ¿vale? Si nos vamos a la tienda, tienda del evento, la tienda es muy, muy, muy similar a las que siempre tenemos. Yo siempre recomiendo lo mismo, intentar comprar el arma, una vez tengáis el arma, compráis los planitos de las PR, en este caso siempre la Rainbow, o en este caso el serie 3, que podéis comprarlo y utilizarlo en el PR que os dé la gana, desde la serie 1 hasta la serie 3, la verdad que está bastante bien. Y si ya no os ha salido Talin ni de drop y se está acercando el día final del evento y tampoco sale en el tema de lo que sería el pool, el banner, pues la podéis comprar aquí por 8000 puntos, ya digo, simplemente agenciar esos puntos en base a los que os haya salido de drop, los que no, etcétera, ¿vale? Y luego ya tendréis las cajas por aquí, pues como siempre yo compraré las partes de los auxiliares, que son las que más falta me hacen. Oye, que quiero tirar por más barcos, que no me ha salido su vez, calla, pues te compras el oro y haces unos pools, y tienes cubos, etcétera, ¿no? Y luego el oil, pues si estás farmeando como un desgraciado, ¿no? Como hay gente en el Discord que llega a los 100.000 puntos en todos los eventos, porque yo qué sé, no tienen otro juego, juegan solo a Azul Lane, oye, pues mira, pues aquí tenéis un poquito de aceite, ¿no? Si soy ese tipo de jugador tan, tan, tryhard. Bueno, como digo, disfrutar del evento que es lo más importante, estaremos jugándolo en Twitch, como digo. No hay ninguna otra cosa de la tienda, la tienda es muy sencillita, el tema de los eventos también, solamente nos queda revisar lo que sería el evento de las linterna, que también podéis compartirlo a través de los canales de Discord del evento, a través del canal de Azul Lane, a través del canal de ayudas de Azul Lane, todo está en el Discord, como digo. Y aquí pues simplemente os van a salir una serie de juegos, de preguntas, de historia del juego, que hay algunas que están un poquillo complicadas, sobre todo si soy nuevo, a mí todavía hay algunas que ni me entero, os digo la verdad. Por ejemplo, preguntas de ¿qué le pasó a tal personaje? Pues si no me sé su lore aquí de lo que sería Azul Lane, pues no tengo ni idea, ¿no? Y ya digo, tenéis hasta siete posibles recompensas, recompensas que creo que son totalmente random. De hecho, aquí hay un minijuego que dice ¿cuál es The Currency Level Cap? Bueno, pues ¿cuál es el nivel máximo de barco? Mira, esta es fácil, esta es para mí, perfecto. ¿Vale? Y aquí tendríamos una serie de recompensas, como digo. Alguna vez este suele soltar planetos morados, otras veces dorados, depende, ¿no? Bueno, pues tenéis un montón, una por día, obviamente, así que si tenéis dudas, no sabéis algo y tal, pues como digo, por el Discord se pueden resolver o en los streaming, ¿no? Bien, y ya simplemente nos quedaría el tema del build, que esto ya lo tenéis más que visto. Os metéis en el canal de Discord de lo que sería el comunicado de Azul Lane, tenéis el banner, os metéis en la comunidad de YouTube, tenéis el banner, os metéis en Twitter, tenéis el banner y también si os metéis en Twitch y ponéis exclamación banner, os va a salir el banner, ¿vale? Con los tiempos de construcción y demás. Bueno, los porcentajes aquí los podéis ver, como siempre, suerte en los cubitos. Yo ayer tuve suerte entre cobia, gasté ochenta y pico cubos y solo me salió Sovetskaya, así que digo solo, estoy muy contento, pero bueno, la verdad que sí que me gustaría completar el banner como todo el mundo, ¿no? Y para terminar, la majestuosa tienda de skins, ¿no? Que la tenéis por aquí con todas las skins nuevas que ya hemos visto en los parches y demás. Mis favoritas, como no, obviamente, la de Kirov y la de Sovetskaya pelo rusilla, aunque la de Tallinn y la de Chapayev no voy a decir que no, la verdad. Pero bueno, también tenéis, por si hay algún malito malito, tenéis aquí en el tema de los packs una caja que la verdad que está guapísima la presentación que como siempre le llamamos el Lucky Bag en el canal la Unlucky Bag, por mi suerte, ¿no? Pero bueno, que sepáis que si la compáis os puede tocar alguna de esas skins de forma aleatoria. Aquí tenéis los porcentajes de cada una si clicáis encima y simplemente os van a dar esas gemas y demás por treinta dólares, ¿vale? Obviamente es un pack que yo no recomiendo en este caso, es el primer Lucky Bag que de verdad que no merece la pena porque no hay ninguna skin L2D entonces se devalúa un poco el precio que estás pagando por el paquete. Si hubiese una skin L2D que suelen costar un poco más de gemas pues entonces quizá sí que le vería sentido, ¿no? Pero bueno, lo dicho, si hay pack es porque hay cliente y por lo tanto el paquete se consume, ¿no? Así que simplemente informad que ahí lo tenéis. Como siempre, yo soy Space, hace un placer, nos veremos en los directos de Twitch y pronto subiremos ya el tema del review, el tema del lore y demás y que sepáis que el sorteo pues obviamente lo tendremos hoy y mañana. Nos vemos. Chao.